La entrada de fula que mandinga o tiro una curi clen 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 co clen clen co clen clen co clen clen La entrada de fula que mandinga o tiro una curi clen 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 co clen clen co clen clen co clen clen La entrada de fula que mandinga o tiro una curi clen 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 co clen clen co clen clen co clen clen co clen clen con una contrada de fula que manda un tiro en la cueva de la iglesia clín clín co, clín clín co, clín clín co, clín co, clín clín ay, mis hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de los hijos y a mi familia, mis hermanos, 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 mis herman vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, hay un problema que no pasa en Guinea, imagina que llegue a Guinea. Voy a llegar a la campaña de Agosto que está en Europa, llegar a Portugal, y por ti llegue a España cualquier día, y por ti llegue a Alemania, y por ti llegue a Estados Unidos en América, y por ti llegue a Número, y por ti llegue a todo lado, en todas partes del mundo. O sea, como vinganza, vinganza que es bueno, o que se habla como voy a hacer vinganza, dos cosas que están allí, ya que manda, está hablando en español, vinganza es terrible, dos cosas, voy a hacer vinganza, por ti conseguir vingar, o voy a desvingar, ¿entendemos? Vinganza, pero sí, mas problemas no tienen nadie, 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 mas templates no tienen которых, problemas sociales no tienen nadie, fulgas que manden con ese problema tribal no tienen nadie, porque manden con forma nada 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 que derrota, que fue las derroteles la que llegaron en yanqui vale calma mi puta ya los fue las que conforman nunca que aquella ma gente se pensa como que se superaron no 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 que la que superaron nada te gusta maninga caseta caseta comer perro que guerra me pierde guerra ese pero comer perro de guerra me nega comer a capir de guerra y según información que tiene un curso mismo júnior que llegó y papial para si ganan más guerra también yo no le digo parte de fula mutar ocazama parte mandinga y mandinga de hacer el papel que balanza algo de sí ya hacer el papel entender y segundo júnior gallego ropa que viste que la que va a que el mes quita de ma mutar uriba y torque ropa que significa que que me estoy falando que es la y ganar guerra y rompe mutar ocazama y rompe el todo como é batido en el chón y que mostré la imagen y falame que meten la imagen para personas mutaron oca mutaron y falas así y está mostrando aquella y es como era cantina cantina la tiempo de luta normalmente cantando música la tiempo de luta en el casamiento que no estaba haciendo así la luta no la tiempo de guerra al contrario fue la que mandinga tiró una cúdica link link está cantando música para novia se tiene que na casa e por lo tanto no sinta si alguien que tiene dinero y que tiene mega que un amigo falar conmigo por favor parte mega nos sinta no pera de entrega de entrega de entrega de ptg ptg a mente a favor de partir de la lista de corte más para ganar a favor partir de la lista de corte porque tiene un día grande amigo que está de miratil que limitan a ptg ma y falam boya juleyño a me me lee o se preocupa a mí de piase de ser a nos que se juntan en internato e un amigo que será na capibonde la na capibonde na boia oriental na grande amigo a familia serra ya grande amigo que tiene un profundo de sermón que no está a falar samba partido que la que era presidente de partir o anaboi no internato continuamos en internato agrícola y falar y falar y falamos un juleyño estoy a mi direto estoy a mi direto estoy a mi direto estoy a mi direto no está contento está contento de trabajar con la faceta pesar y a mi piase de ser te diacondita muro a mi piase de ser percibir a mi direto y decirle xualito y sino mas sí que mandan sus y y si que no hay gran bolián que te contéquenino de golpe de estado on farse y vale vu lembre a mi papel para frálam y falar y soul y que qualou falando para el avión el golpe de estado bien en andanana giney y fama guaywele halalala halalá y falas sigo más boi sádiu toque culpa para aquella que te falía y falla que la ponga a mí disanima disanima de piase de ser y salió en el PASEC, y paró. Después, el PRS, el militante del PRS, el ser simpatizante del PRS, y se ve como nada, el MADEM es muy fundado, se metió en el MADEM y se metió en el PASEC, se metió en el partido del PTG, y se metió en el camino, no, 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 Juliño. El MADEM se metió ahí como el haí y para que existen. No les falamos, no les falamos, no les falamos, no les falamos que los trabajadores indígenas. A pesar de que el fungal y el analfabeto, que se leía y que se escribía, no sé si no lo significa nada. Porque tienen buenos planos, porque tienen buenas maneras de hacer cosas, para que los pueblos puedan trabajen bien. Pero sin violencia, sin nada. Humar Sissoko es analfabeto, casi bien nada, violento y todo. ¿Entendés? Y por lo tanto, a mí me piensa que una bochecana es una Humar Sissoko. Es un hombre que tiene un nombre fío, piensa que es un nombre. Almoctar Sissoko, vaya nombre, vaya nombre, vaya nombre. Y, por tanto, goza de PTG, Partido de Trabalho Unidineses. Muy bien. Pero no Sintanop era activistas de PTG, activistas de Marén. Porque ellos estaban en el mismo camino. Ellos estaban en el mismo camino. Ellos eran hermanos. Eran hermanos, mon confundinio. Son hermanos cuando te dicen, ¿qué dito cuando te dicen? Eran hermanos, mon confundinio. Ellos eran hermanos. Ellos eran hermanos y papas. Y papas. Pero algo se casi va a acabar. ¿Cómo es que casi casi casi? Casi casi casi. Porque fundaron un partido que está hablando de PTG. Entonces, los simpatizantes que estaban en Marén, corren y van para PTG. ¿Entendés? Pero voy a ver cómo ha sucedido. Cada gente que corre y van para PTG. Fue las. Son fulas que corre y van para PTG. Bueno, no hay un sobrino que está ahí. Inocencia. Un sobrino. Está ahí. Está en la PTG. ¿Entendés? No hay un sobrino que está en Marén. ¿Qué es lo que les hablamos de la Mendinga? ¿Qué es lo que me dice la Mendinga? Claro. Mendinga se queda en Marén. ¿Por qué? Fulas con Mandinga no complicanos. La gente debe de darles cuenta la verdad. Y que todo es fulas, y que todo es Mandinga. Y que todo es fulas y que todo es Mandinga. La mayoría se complica. Es decir, tiene guerra civil. Pero no te cuento vos. Guerra civil no tiene entre fulas con Mandinga. No tiene guerra tribal. ¿Cómo te cuento vos? Mandinga nunca se conforma con fulas. No te cuento vos fiendes, caray, porque fiendes o caray es sultano. Que la que escucha por esa historia y no contó. Es sultano. A mí, o que sultano, a mí me recuza que muchos ganan guerra. ¿Qué que nos buscamos? No me va a sultar más. Todo el pecado que podria que fue, siempre podria que fue. Siempre podria que fue. ¿Qué que a mí no va a hacer? ¿Qué que nos buscamos? No unimos. No unimos. No tenemos religión. Nos tenemos aquí musulmán. Y hubo que guerra. Porque bueno, falta de entendimiento. Es que manda que guerra tenga. ¿Para qué repite más? ¿Para qué que guerra repite más? ¿Entendemos? ¿Para qué que guerra repite más? Nada. ¿Para qué repite? ¿Entendemos? No unimos. No unimos. Bueno, no contamos su historia. Contra la luta acaba. Contra la luta acaba. Y hay un imán que salió de Gambia. Y viene todo el que le uní. Y hace un unión con Luis Cabral. En el Palacio Nacional de la República. Y le dice a Luis Cabral. Voy a... No viene para ir a hacer una cosa. Y pienso que me viene beneficiando y todo. Y le dice a Luis Cabral. ¿Cómo fui a fulas? Fulas cabales. Fulas traidores. Y le dice. No me sirino de aquí guerra para acabar con fulas en Guinea. Luis Cabral ha hablado. Sí. Él nos he restroomado, nunca pió de am battle. ¡Vamos a acercarse! Y les dice que no quiero, debería pagar ya ni 물es en Guinea. Luis Cabral ha hablado así, debería usar su historia. Para matar las amantes underestimate la guerra. No simulated. Y le dice pero claro. Li en Dunébio, tiene un partido que decía del que tenía la CSA. Está que ganhando y ganando. Esos de 나온 en la guerra, que tienen la cabeza. Esos de los que tienen la cabeza visible de la guerra, indicates que el alquí americano que fue assassinado. ¿Entiendes? Entonces, es que se alicaba, es que se alicaba. Pero hay gente en la Gambia, ¿no? No me supongo que hay gente para venir a unir a mí, que hay ministros. No, ¿qué tiempo no tengo ministro? No tengo solo comisarios. Tengo comisarios, ¿entiendes? Para no unir a mis comisarios, para no saber cómo no conseguirlo. ¿Entiendes? Que mandingas a hablar nunca tiene ningún tipo de problema. Que mandingas ahora es rico y tiene dinero. Vaya a Gambia. Y va a buscar la casa y pase 20. 20 gente, 20 cabecillas que me hicieron para que guerra, que para que guerra, que salga, que fulaz. Para que hicieras. Y yo le dije, bueno, déjame la contra, no le dije, déjame la contra, la que va a hacer el que reunió. ¿Entiendes? La que va a hacer, la que Luis Cabral manda aquí, buenos militares, buenos militares, buenos coroneles. Coroneles, solo que va a ir a la, coroneles. El único puesto menor que va a ir a la, era un capitán. El va a ir para Chocodolo. El va a hacer que el niño de noche. Quienes te voy a ir a la Gambia, ¿me? El iba. Ningún se va a ir a la Gambia, ¿me? El iba. Ningún se va a ir a la Gambia, ¿te vas? ¿Es cómo ir a la Gambia, te vas? ¿Es cómo ir a la Gambia, te vas? ¿Es cómo ir a la Gambia, te vas? ¿Es limpado un bit? ¿Es limpado todo? Ya en Portugal hay que enterrarlo en él. Vivo. Ningún mal hay que gastarlo hasta cuanto matematelo. ¿Por qué? Que se... ...que se... ...incomunicimiento. Que se... ...perfectamente. Porque hay gente que más tiene que ser una niña, que perdonan a mí, que más tiene que contener a los sacrificios, contener a las materias, ¿entiendes? Y por lo tanto no ganan siete eso. Todo el que no provoca este problema de guerra, de mandinga, que fula, nadie. Y dos gente, brema camarada, un marxismo que embaló. El que me promovía es que no promovía la guerra, es que no promovía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? No unir. No hablas fulas de bien, mandingas de bien. No unir. No unir. No acabar con brema. No acabar con un marxismo que embaló. Un marxismo que embaló, que no acabaron, que no tiraron. Que no hay tres días contados. Que no hay que salir. Dentro de una hora de tiempo, dentro de un minuto, dentro de dos horas, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año. Ningú debe saber. Y nuestro destino. Y nuestro destino. El marxismo que también fuera una cosa. ¿Qué me impresionó, hermanos? ¿Qué me impresionó, hermanos? ¿Cómo el botón hay un navio de tropas de Nigeria? ¿Qué me va a buscar? ¿Qué me va a buscar? Para que se vayan a tomar drogas para llegar a Nigeria? Como los tiendes, mis radios. Porque si trabajan una tierra, ¿qué cartelas? ¿Qué militares es como los tiendes? vendidor de droga. Si contra el Dineo era un país, voy a llamar a un americano para goz goz, para ir a rabistar el navío, y el navío está cheio, cheio, cheio de toneladas de coca, que era para llegar a Nizera y Nizera para comprar una parte de Europa. Mas claro, el Dineo era como un preso, mano, preso en la boca de la cabeza. Vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir. Analfabeto nunca se puede mandar a un país, vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir. Susi Barbosa, vamos a salir, vamos a sacrificar de nosotros, vamos a sufrir, antes de morir, vamos a sufrir, vamos a sufrir, vamos a sufrir. Vamos a decir, Dios castigó. Dios puso, ya está viviendo en la rabada, a la que el otro también Susi, Dios castigó, ya que puede tener ni un hijo, ya que está amargada, tiene cara amargada, ya que se tiene que hacer que se acabeza, no tiene dinero, ya que tiene nada, ya que tiene bambarán, ya que tiene nada, por qué, para bien ser malvadeza, porque Dios iba a ir a comer, ya que tiene que ser malvada, ya que manda, y todos tienen hijos, ya que puede tener hijos nunca, porque si tienes hijos, ya que comela, ya que comela, ya que comela, porque la mujer cabale, que la mujer suce, su corazón, preto, dentro, noc, 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 que la mujer cabale, no tiene julgamento aquella, dentro de poco tiempo no tiene julgamento. Mantener su desejo para ir bien para España, para no hacerlo, ya que hace son otros cuatro, a mí siempre hacen cuatro con abo Suzi, barbosa, me hacen cuatro ya que no voy a desmagar en esa sala. Abó, no voy a desmagar. Porque yo odio que no tenía mi cara, que la no voy a desmagar. Si odio que no me entiende, a mí se le atenta en mi cara, yo voy a desmagar. Porque odio que no entiende. A mí nunca, nunca en mi vida, nunca en mi vida, en que odia pecado, si no me odia abo Suzi, barbosa, la mujer su suce que un balón. Si tenemos pecado que no Si hay pecados en el mundo, hay dos. Si Dios te va a la gente matar la cabeza, y dos personas muertes también, se matan la cabeza para morir. Si Dios te va a la gente tomar pistola, disparar en la cabeza, y no hay gente también, y si te va a morir, así que te va a morir, no te va a hacer eso. Porque el odio que no tiene para morir, solo Dios quiere decir eso. Este castigo que nos castigamos a la pobreza, como Susie Barbosa, Susie Barbosa, me contó eso. Si Dios te va a hacer todo tipo de maranhas de timbas para el Congreso de Piagas, Susie Barbosa, si el Congreso de Piagas quiere realizarlo, si quiere realizarlo, si quiere realizarlo, si va a hacer el Congreso de Piagas, mi julgamiento tiene que ser realizado también. Mi papel puro, no contó lo que él escribió, lo que él guardó. Escribió, lo guardó. El día que el Congreso de Piagas quiere realizarlo, son los juicios para llevarlo a la boca, nunca se va a hacer verdad, nunca se va a hacer nada, nunca se va a hacer nada, y yo estoy libre para hacer la vida que yo coméste. Pero el Congreso de Piagas quiere realizarlo. No hay julgamiento que el Congreso de Piagas quiere realizarlo, nunca se va a hacer nada. Escribió, lo guardó. Escribió, lo guardó. No contó lo que él es puro guineense. Puro guineense. Puro, puro, puro. Puro, puro, puro. Puro. Puro, puro, puro. Puro. Puro, cobre el Congreso de Guinea. Escribió, truste cada uno. no tienen una independencia entre Guinea y Conacres, gracias a ellos, no tienen nada contra ellos. Pero yo digo que es muy extranjero. ¿Cómo se hizo con bala? ¡Buna caí! ¿Vale a ver qué? No tenía tres aliados, tres aliados que no ayudaron, que no ayudaron para poder salir de Guinea. Tres aliados que no tenían. No tenía Guinea y Conacres. En el sur, no en el sur. No tenía Guinea y Conacres. No tenía Madre, no en el sudeste. No tenía Burkina Faso. No los leyes nunca se han negativo. Esos no tienen que poder salir de la ciudad. No tienen que poder salir de la ciudad porque estos tres países, estos tres países de su privilegión son Camisín y Camisín y Maldía. Y gente que tiene el mejor ejército, gente más preparada en nuestra región, Guinea y Conacres, Mali, Burkina y Caten. Gente preparada en el ejército sumérico. Caten, sobre todo gente de Guinea y Conacres, gente de Mali. Están muy bien preparados. Aqueles que no tienen que no derrocar, no tienen que no derrocar. para no meter a él, para no meter a ellos en esa una calabuza. Yo le haceré Apolo, yo he. Yo le haceré Apolo durante seis meses. Apolo, Apolo. Yo le hago la comida. Como le hago la comida, entonces yo le hago la comida. Yo le hago a la misma y lo le hago. Yo le pago. Eso malo. Yo le pago la gana. Yo le pago en el carro. escribir que la mi guarda sin socorro, escribir, escribir mi guarda, no paga. Nos vamos a poder, vamos a valer nada, vamos a seguir, vamos a seguir trabajo, vamos a seguir a ministra, vamos a seguir a gobierno, vamos a seguir nada. Só faci que hay fuerza como el presidente del Senado, vamos a seguir. Será una organización terrorista, que está embarcando, organizaciones terroristas, bandidos, vamos a valer nada. ¿Qué es la organización? Como el Macron que va a confiar en él. El Macron no contó que se va a morir si se va a morir, porque eso es lo que pasa en la Francia. El Macron, si el son fácil, goce, 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 melanchón a ganar la lección, melanchón a ganar la lección. Ningún que a mí se va a morir, es el Macron, es el Macron. Porque gente confunde bati, yo. Es que mandé piré todo el medio absoluto. Gente confunde bati. Si el son fácil, goce, 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 la Francia, el Macron no pierde la lección. ¿Quién confía en él? ¿Por qué más que salen en el? ¿Quién confía en él? Si más que salen en el, ¿quién confía en él? ¿Quién confía en él? Porque de Nisera está en el. De Nisera, ¿quién es el assassino? ¿Quién es el apoyo? ¿Quién es el apoyo? ¿Quién es el presidente de Nisera? ¿Quién manda aquí un barco de guerra para tomar aquí droga, todo, para Nisera? Porque no venden, no venden. ¿Quién es el gran pagador? ¿Quién es el papel de vos? ¿Quién es el barcador? ¿Por qué? Porque hay quien construyó una Belmiro, ¿cáten? Belmiro, él construyó todo el papel. Belmiro era la santa línea de evolución. Porque era el otro lado, era la santa línea. Fue el dar al tío y cobar al tío, papel manga, cosas así. Pero claro, cuando era para que no era el papel, era cierto y verdadero. Porque aquí el papel era contra nosotros, era verdadero. Es verdad, es verdad. A pesar de que era cierto, es verdad. Es verdad. Es verdad. ¿Por qué Belmiro Pimentel? Papiá, de Bochecándé, de Omar Sissóquen, Balciuso, Barbosa y Bardadi? Verídico. Porque él vive en él, vive. Él vive perto de él, sí. Perto de él, sí. Ah, vamos a hacer un punto ahí, para recordar una cosa. sin preámbulo. Vamos a ver. ¿Qué? Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Fuería de Bochecándé, de Omar Sissóquen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si está llegando a 45 días, paguen contando, tengo pacientes, a mí nunca me lembran. Si está llegando a 45 días, paguen contando, y hablamos de un juiz, y que está llegando a 45 días. Babá y cheque, tengo que contar gente a él. Tengo que hacer derecho. Tengo que contar gente a quién, que secuestra a la fila de la fila. Tengo, tengo, tengo. Tengo un papel, el papel no es derecho. Tengo una audiencia que viene aquí. Tengo una audiencia de mil y tal, pecadores. Un papel. Porque luego se vea, bueno, el conocedor del programa. Tengo una audiencia del minuto de la policía. Tengo una audiencia entre ellos. Entonces, tienes que saber, tienes que contar. ¿Cuándo estás contando que un paciente que secuestra a la fila sonata? Cuando? ¿Cuándo? La audiencia. Calda. No, pero. Fas una audiencia amablemente. Te contamos, que su nombre, que su nombre, que su belleza, que su Bejugú, que su pepelo, que su mancanza, que su abalanta. Conta todo, contanos todo. Si es que alguien es, contanos todo. No me se ve que la. No me se ve. ¿Niérgoles? A ver, casi me sé, conté que estoy en la cuarenta día. ¿Cásame? Si estoy en la cuarenta día, o si estoy en la cuarenta día. Yo no estoy en la lluvia en el cable. Yo estoy contando. Se apaguen cuando estoy en la cuarenta día. Cuarenta y cinco días, hoy estoy en la cuarenta y cinco días. Y por lo tanto, niérgoles, no llueve, ¿qué es que no lo hace? No llueve, ¿qué es que no lo hace para acabar? Que hay dos gente, ¿por qué es que no tiene una guerra en la lluvia? Guerra en la lluvia. Brema cámara, si so que en balo. Si so que en balo, brema cámara. Eso es que no tiene ese problema, tribalismo en la lluvia. Tribalismo, guerra en la lluvia. Eso es que no tiene ese problema en la lluvia. ¿Me han contado vos? Primero, Rafa, que comienza a que guerra, tribalismo en la lluvia. Y que se te hace que no voy a hablar. Porque todo el rastro va a contar que el rastro va a contar una lluvia. Todo el las que se han contado, todo el mundo. Si yo creo que el copián está al, tanto el rastro va a contar estar al. Si fuase que el da fue, tanto el... Todo el rastro va a contar con esa lluvia. Todo, porque no tengo que buscar la solución en la lluvia. No hay problemas libales que tienen mucho cause. Solo el rastro va a tener ese problema. Ci fuase que tenés mi rastro se hacer. Si solo tus problemas sonainen si Being suby Randro. ¿Qué combustible tienes la solución en la lluvia? ¿ MirrorIII va a llegar aquí? si se nos llora ¿qué ah tú también te ha problema en el dinero, qué me pensa en el propio qué vé tan te ese problema en el dinero qué más dinero es más 1 чтобы buscar problemas búsquados akejame i No hace esfuerzo, no tiras si soco en aquí, no tiras brema camarón aquí, pero no, ya como es que nena están... Nena filianan como océano pacífico, nena filianan ayer. Es gente que no danan con viviencias, el gente que no chute, gente... Humar no chute, 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 fula, Humar que fula. Estáis que no engano, son fula, porque si el fula, como cante fulas que Humar se soco mata, desquizará, desquizará. Son fulas, gente de cabeza. Que ministro y pague aquella y mata, que juicio y pague aquella y mata, que una mujer y aquella. Ah, ¿es que? Para pagar problemas. No tiene otro problema grande que no tiene. Y para tirar aquí Canaja, no terra. Para tirar aquí Canaja, aquí Purela para mandar para Malila. Que va a ser apañado en Malila. Ya voy a insistir. Si apañado, es que se hace un ganfuruat, ¿qué ha hecho? Ganfuruat. Usted quiere ganfuruat, ganfuruat, ¿qué ha hecho? Ganfuruat ¿qué ha hecho? Só que es apañado en Mali, es que no pasa ganfuruat. ¿Qué ha hecho en Malila? Porque, oh Dios, No. ¿No? No. Se lo mismo, no, 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 no. ¿Qué ocurre? ¿Qué es el golpe de Estado? ¿Cómo va? El marido dijo que no entró en la guina sin que no nos hace también. Escríbe aquí la boja. ¿Entonces pensamos que el golpe de Estado es sólo que está disparado? ¿Pensamos que el golpe de Estado? ¿No es como el golpe de Estado? ¿Qué es lo que ha hecho? Silencio eso. ¿O silencia todo el mundo? Porque el bolsa de dinero. Yo mafo a vos. Yo mafo, yo mafo, yo mafo, yo mafo, te gusta, me gusta de vida, te gusta, Dios que ha conseguido matar, te gusta, me gusta de vida, yo mafo, Dios que ha conseguido matar, me gusta de vida, que mal acabó, que tanto gente que moría en el Diné, tanto gente que moría en el Diné, para ver el Bucullo, yo mafo, Dios deseó de vida, te gusta. Entonces no vivo 500 mil años. ¡Ese gente va a cortar los coñones nuevos! ¡Acabais de infanar los bolufos ustedes! ¿Eh? ¿Quién otro tiene esa praga? ¿Quién tiene esa praga? Un hombre que está de ese pé tomado en la bunda. ¡Quién tiene praga! ¡Yo ya tengo praga! ¿Quién otro? ¿Quién puede parar? ¡Dios dale esa praga! ¡Así que no fica así! ¡Así que no fica así! ¡Así que no fica así! ¡Oh Dios! ¡Por favor! ¡Por favor Dios! ¡Pues no es hermanos! ¡Pues no es hermanos! ¡Pues no es hermanos! ¡Es como se dice vos! ¡La guerra de la gana llegada en Europa! ¡No tiene mucho cuidado! ¡No tiene mucho cuidado! ¡No tiene mucho cuidado! ¡Pues el espérito tiene mucho cuidado! ¡Pues si que no hace así! ¡Pues pensar drito! ¡No tiene solo guerra! ¡Só dos alguien, dos gente que no tiene en Guinea! ¡Que no ha destruido en Guinea! ¡No unir! ¡No cabaqueles! ¡Pues no ha destruido en Madrid! ¡Pues no hay pacifes! ¡Dia que no limpie gente la guía, ¡Pues no limpa тоже! ¡Pues no ha destruido en Guinea! ¡Ese es un país de paz! vamos a ver pero hay cosas más graciosas como estos que estos que viven como estos que viven para mantenerlo pero que te manda a llevar el Padiné con Acre que te va a dar golpes a poco tiempo que te manda a mandar para Mali que te va a dar golpes a poco tiempo que te manda a mandar para Burkina Faso que te va a dar golpes a poco tiempo que te manda a mandar para el Padiné Agrar, Ojiro, Abos Ojiro el Padiné todo Colombia todo el Índio Nacional que te dio un barco de calabana que se han tomado todo en Paneba pero ahí es el Padiné no contigo los soldados los soldados los soldados los soldados los soldados y los soldados ¿a qué pasó? Oh, Dios Santo los soldados los soldados No puedo creerlo. No puedo creerlo. Puedo creerlo. Puedo creerlo. No puedo creerlo. Puedo creerlo. No puedo creerlo. Todo lo que es una marraña, no puedo creerlo todo. Porque ahora puedo creerlo en la grava transparente. Grava de vidro, blanco, para creerlo todo. Que es lo que puedo creer? Dios, no tengo paciencia. No tengo paciencia. Los hijos del Dinero no sonidos. No sonidos, no sonidos, no sonidos, no sonidos. Los ll oficiales no sonidos. Porque al códigoắcродas se nos refierelo, porque el gobierno no es bur مت visitadas Cindy 하. No la abuela, se nos refiere. Esto es nada, esto es nada. Pero hay algo que hay que quedar antes. Hay algo que hay que dejar de esquecer. Hay que tener problemas de tribalistas en el DINÉ. A partir de cuando hay problemas de tribalistas en el DINÉ, se PRS. El partido de Kumbayala. PRS, primero partido en el DINÉ, que se ocupa tribalismo en el DINÉ. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién va a hacer el mejor que el PSC, más de que cinco letras? ¿Pensas aquelas? No. ¿Quién contó que él engañó? ¿Quién habló que él engañó? Engañó. ¿Quién es bucacubas? ¿Quién es aquel que va a fundar ese partido? ¿Quién tiene ser pequeñita la idea de hacer mal, hacer mal, hacer mal, 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 mal y mal? ¿Entiendes? ¿Quién es culpa? Ah, qué buena es la agua de España. La agua de España muy buena. Vale. Adiós. Y por lo tanto, señor, no haces todo el gran esfuerzo. No mandas eso para su casa, no mandas una cámara para su casa, no mandas eso para su país, para su tierra, no mandas, para su tierra, no fica como, bueno, yo como que tiene nacido. Por disculpa. Y aquí la con una faccilla hermosa. ¿Entendes? Y por lo tanto, señor hermosa, pensé que me lo divertí un buen cariño, para pegar vosotros un buen cariño, ¿entendes? No debería tener más tiempo. Faccilla directos. Busca, 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 ciertos puntos, ciertas cosas más importantes. Pero, por eso, tranquilo, guineense, si soco no sale la goza, si Dios quiere. Si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere, que lo bacana acaba si soco no sale la guine, ¿no? Voy a escribir que la guarda. Si Dios quiere, que lo bacana acaba si soco no sale la guine. Voy a escribir que la guarda. Voy a escribir que la guarda, mi hermanos. Gracias, mi hermanos. De otro día. O sea, ¿cuánto? O sea, 16, ¿no? Muy bien. O sea, 3 aferas. Muy bien. ¿Nos decís a vos? Contenidad de semana. Quien quiere trabajar, quien quiere estar de vacaciones, para seguirse de vacaciones. Quien quiere trabajar, para trabajar con el bien, para todas las familias y todo, mi hermanos. Gracias. Ya, mi guido. Muchas gracias.